Muchas gracias. Quizás un título demasiado largo para el interés que pueda suscitar mi comunicación. No lo sé, no sé hasta qué punto puede interesar lo que traigo en el contexto de un coloquio, por lo que he visto esta mañana, más centrado en la carta como instrumento de gobierno. No. Entonces, bueno, yo ante todo agradezco a Guillaume Godin y a Antonio Castillo por esta invitación y sobre todo a Guillaume, que ha tenido la confianza de, a pesar de todo, convencerme de que lo que pudiera yo contar podía resultar interesante. En cualquier caso, supone un cambio de tercio fuerte con respecto a lo que hemos trabajado esta mañana. Yo me he interesado en la correspondencia privada, en los contenidos de la correspondencia privada, como medio de percibir los intercambios entre actores, que son al mismo tiempo sociales, políticos, económicos, culturales, actores poliédricos que no se pueden trocear, que están actuando simultáneamente en diferentes esferas y que se hayan establecidos a escala de imperio. Este es el planteamiento. Por lo tanto, abordo esta cuestión de la correspondencia epistolar desde una perspectiva social, social, desde el punto de vista de, bueno, unos grupos que producen unas élites que están al servicio del rey o no, pero que están, en cualquier caso, a escala de imperio e interactuando por encima de las distancias geográficas a través de sus cartas. Puede haber, por lo tanto, una perspectiva social de lo político. Si esto interesa, pues me alegro. En cualquier caso, a mí sí me interesa. Y también me he centrado con la reflexión metodológica sobre cómo trabajar sobre esta fuente epistolar, tanto desde el punto de vista más cualitativo para observar las interacciones personales, las relaciones personales como la virtualidad que tiene la correspondencia epistolar para reconstruir redes sociales. Bien, es más o menos la idea o el plan que voy a seguir. Primero quiero presentar los grupos sociales sobre los que estoy trabajando. En segundo lugar, observar los epistolarios de estos grupos y lo que nos revela su correspondencia. Y, por último, mostrar la utilidad de estos epistolarios para la reconstrucción de redes sociales. Bien, básicamente trabajo y trabajamos en mi grupo de investigación con epistolarios del siglo XVIII, media docena de epistolarios que corresponden a grupos familiares que habría que situar. Son grupos familiares originarios del norte hidalgo de España, especialmente del norte de Navarra y de las provincias vascas, que en el siglo XVIII prosperaron simultáneamente en la corte, en la alta administración, en el ejército, en el alto clero, en las finanzas de la corona y en el comercio colonial, especialmente en la economía bajo privilegio político. Entonces, en varios trabajos hemos mostrado cómo los vascos y navarros, y más generalmente estos hidalgos norteños, fueron los grupos que entraron con más fuerza en número y elevación al servicio de los borbones desde comienzos del siglo XVIII. Las bases de este ascenso se encuentran en el siglo XVII, simplemente para memoria, en una fuerte emigración a América y a la península, en el desarrollo de unas redes mercantiles que aprovechan el hundimiento de las grandes redes de comercio castellanas desde comienzos del siglo XVII, para ocupar esos espacios, primero de forma más humilde en los intersticios y muy pronto con gran fuerza creciente en la segunda mitad del siglo XVII, convirtiéndose en las principales redes mercantiles del Imperio Español en el siglo XVIII. Bien, los hombres de estas redes económicas conectan políticamente, se vinculan de forma estrecha con Felipe V. Son, digamos, los grupos de financieros que financian su victoria en la guerra de sucesión y se ven recompensados ampliamente por el rey, de modo que dominan las finanzas reales y el gobierno de la Secretaría de Hacienda. Otros sectores de esta misma procedencia geográfica ascienden a la Corte por otras vías, en particular a través del servicio militar en la guerra de sucesión, a través de las guardias reales, que, como sabéis, va a ser el semillero de generales y de virreyes y gobernadores en América a lo largo de todo el siglo. Bien, Felipe V sabemos que reforma las instituciones y crea un gobierno ejecutivo, ministerial, por encima del sistema tradicional, polisinodial, y también se rodea especialmente de hombres que tienen una característica, que son hombres que no tienen bases de poder propias, sino que deben todo al monarca. Y entre estos hombres destacan especialmente grupos norteños de pequeños hidalgos, de tal manera que cuando el rey margina a la aristocracia, a la parta del gobierno de la monarquía, pues son estos pequeños hidalgos norteños y otros extranjeros los que ocupan principalmente las nuevas administraciones del gobierno ejecutivo. Bien, los hombres de estos grupos se elevan en los ministerios, en las casas reales, en el mando del ejército, en el alto clero y en las finanzas reales. También, gracias a sus conexiones con el rey, tienen una gran capacidad para hacer negocios bajo privilegio político, como muestran, por ejemplo, las compañías privilegiadas de comercio con indias. Bien, muy dependientes del monarca, para su propia elevación social, el monarca los envía a estos hombres como sus agentes por todo el mundo, como virreyes, gobernadores, diplomáticos, obispos, intendentes. Hay una sobre representación de miembros de estos grupos en el nuevo personal político al servicio de los borbones. Bien, los miembros de estos grupos, por esta misma dinámica, se caracterizan por una gran movilidad, una enorme movilidad geográfica y social. Son grupos que tienen una base en el parentesco, parentelas cuyos miembros se hayan establecidos a escala de imperio en toda la geografía de la península y de las indias. Y, a pesar de esta separación física, se hayan muy conectados entre sí, como demuestran sus epistolarios. Bien, ¿qué nos pueden aportar los epistolarios de estos grupos? ¿Qué información cualitativa? Está claro que, digamos, para los individuos que formaban parte de estos grupos o redes a escala de imperio, la carta fue el medio de comunicación habitual. En la medida, no solamente en que se daban noticias o se enviaban recuerdos, sino que cooperan interactuar entre sí de forma bastante estrecha, bastante continuada a través de este soporte, a través de este medio. Bueno, en efecto, su correspondencia epistolar nos revela lo que podemos llamar una economía de vasos comunicantes muy intensa, muy sostenida, entre individuos de las provincias de la corte y del imperio. Esto es algo que realmente nos ha sorprendido sobremanera y que desmiente bastantes cosas de la historiografía tradicional hecha de clasificaciones y de desconexiones. Bien, yo he trabajado intensamente con el epistolario de una de estas familias, son los Gastón de Iriarte, provenientes de la Casa Iriartea, de un lugar remoto de la periferia de la periferia, que es el lugar de Razú, en el Valle de Bastán, en el norte de Navarra, y especialmente con el epistolario de un individuo que se llama Pedro José Gastón de Iriarte, que es dueño de esta casa entre 1755 y 1789. En total se conservan más de 700 cartas y luego hay bloques de cartas que se conservan también de algunos de los parientes entroncados matrimonialmente con esta familia. Bien, se trata de una familia, en dos palabras, de origen campesino, que a través de su parentesco con un tío segundo, un primo de su padre, Juan de Goyeneche, que fue, como sabéis, el principal banquero de Felipe V, se introducen a finales del siglo XVII en los negocios de la corte y luego se reproducen a lo largo de todo el siglo XVIII en cargos, en alta administración, el mando del ejército y el alto clero. Ahí tenemos un ejemplo de familia que tiene bastante centralidad en este movimiento y que se especializa justamente en una política que consiste en guardar un heredero en casa, o una heredera, según convenga, y en sacar a todos los hijos varones de cada generación al servicio del rey, en la medida en que puedan, o sea, en la medida en que tengan unos apadrinamientos suficientes para introducir a estos hijos en las administraciones, cuerpos del ejército, corte, que esta familia busca. Tengo por ahí alguna... Vamos a poner cara... Bueno, el paisaje de origen podía ser algo tan humilde como este, pequeños valles cantábricos, casas campesinas. Aquí tenéis un esquema de lo que puede ser la genealogía social de esta familia. Aquí estaría, es decir, un primo del padre de estos... Estos son los nacimientos en la casa Iriartea. Un primo de su padre es Juan de Goyeneche. No, perdón, aquí, sí, estaba señalando mal. Que apadrina y lleva consigo a los primeros hijos de la casa Iriartea que salen a la corte y al servicio del rey y a las finanzas reales. Y aquí, concretamente, hay dos hermanos. Uno de ellos muere joven, pero el otro va a ser el brazo derecho de Juan de Goyeneche en las finanzas de Madrid. También el factotum de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Es el hombre que está detrás de todos los proyectos. Bien, un heredero que casa en Iriartea y entonces sus hijos varones, los tres hijos varones de la generación siguiente, salen a hacer carreras con nueve o diez años apadrinados por un tío paterno y un tío materno, tío paterno es este Miguel Gastón de Iriarte y el tío materno es Martín de Liza Cochea, que es obispo de Valladolid de Michoacán en la Nueva España. Bien, aquí los tres hijos hacen carreras. Uno en las Guardias Reales, otro general de la Marina y comandante de la Real Compañía de Guardias Marinas y el tercero es Capiscol de la Catedral de Toledo. Bien, el fenómeno se reproduce en la generación siguiente. Aquí también un matrimonio, se conserva la casa, dos hijos varones, los dos salen al ejército. Uno de ellos volverá para tomar la sucesión de la casa nativa y en la generación siguiente se reproducen los apadrinamientos a través de uno de los hijos, que es Luis Gonzaga, mariscal de campo, que hace la carrera en la artillería y que contribuye con otros parientes que nos figuran aquí en el apadrinamiento de dos, cuatro o cinco hijos de la generación siguiente que salen a hacer carreras en el ejército. Bien, simplemente unos retratos para dar cara y personalidad a los personajes. Este es Juan de Goyeneche, por lo tanto banquero de Felipe V. Este es su sobrino al que apadrina Miguel Gastón. Aparece ahí también con unos pequeños pliegos, es decir, una correspondencia o cuentas. Este es el otro tío, el tío materno, el obispo de Valladolid y de Michoacán. Ambos dos apadrinan a los sobrinos de la generación siguiente. Este es Miguel José Gastón de Iriarte y Elisa Cuechea, general de la Marina. Y en la generación siguiente, uno de los apadrinados es Luis Gonzaga Gastón de Iriarte, que es el amariscal de campo. Aquí aparece ya como todo un caballero, pero cuando es pequeño en las cartas figura con el nombre de Luisito. ¿Qué hacemos con Luisito? ¿Cómo colocamos a Luisito? Bien, ¿qué me enseñan estas cartas desde el punto de vista cualitativo? ¿O qué creo que nos permiten ver? Bueno, primero en cuanto a la forma, entonces ahí efectivamente la forma de estas correspondencias es muy directa. Generalmente sin retórica, entonces no tienen en cuenta las leyes de la retórica, son muy directos. Incluso yo diría que en cuanto a la confianza, cuanto más retórica tienen las cartas, con protestas de amistad eterna, etc., más distancia en realidad hay menos confianza. Los que están escribiéndose semanalmente, por ejemplo, entre la corte y la aldea, se dicen como nosotros prácticamente en los mails, la comparación no es extraña. Se dice, querido tal, o simplemente, oye, mira, te envío tal cosa. No hace falta retórica, se conocen y cooperan semanalmente. También revelan interacciones efectivas, o sea, no relaciones nominales. A veces cuando hemos hablado de los lazos personales, hemos visto, nos hemos quedado más en la naturaleza del vínculo, familia, parentesco, amistad, patronazgo. Aquí lo que observamos a través de las cartas son interacciones, porque las cartas las utilizan para interactuar en negocios, en economías, en intercambios de todo tipo. ¿De acuerdo? Muestra, por lo tanto, los contenidos de estas interacciones, lo que circula, lo que se comunica, lo que se intercambia, lo que se aporta. Muestra lo que podemos llamar las diversas dimensiones o diversos sentidos que cobran las relaciones, las solidaridades, la cooperación, pero también el desinterés, las tensiones, las negociaciones, los conflictos abiertos. Se observa a sí mismo, o la correspondencia nos permite observar el papel, la posición de cada actor dentro de un conjunto de relaciones, quienes interactúan más regularmente, quienes triangulan relaciones, movilizando a otros, quienes hacen de mediadores, que aporta cada uno a una economía compartida. Se observa también a través de las cartas lo que podemos llamar el capital relacional, el capital relacional y su utilidad. Es decir, las funciones de mediación, movilización, información, intercambios de bienes y servicios, circulación de favores, poder de influencia, conexiones con instituciones, con gobiernos, etcétera. También las cartas nos revelan lo que podemos llamar la economía moral con la que actúan los actores sociales, o sea, los valores, las normas, las ideas con las que interactúan y también lo que esperan unos de otros, lo cual es importante. También un epistolario continuado durante varias décadas muestra algo importante para el historiador, que es la duración, la duración, o sea, la evolución de las relaciones personales en el tiempo y también las consecuencias de las solidaridades y de los conflictos para los resultados de una economía compartida. Vale, hay conflictos, pero ¿qué consecuencia tiene el conflicto o el no cumplimiento de lo que se espera de uno para los resultados posteriores para el grupo y para uno mismo? Bueno, la correspondencia revela con mucha intensidad las dinámicas individuales y colectivas. Creo que revela la relación entre actores, actores que son poliédricos, con una pluralidad de dimensiones, con las ideas, los sentimientos, las economías, las relaciones de poder, los universos mentales, la política, sin que esto se pueda separar. Bueno, en diversos trabajos, es decir, más o menos he desarrollado ejemplos para ilustrar estas ideas, entonces yo creo que remito a ello, si a alguien le interesa, no vale la pena repetir cosas, pero sí creo que hay dos ejemplos que igual puedo citar. Uno está relacionado con la producción de élites al servicio del rey y otro está relacionado con esa economía de vasos comunicantes entre el imperio y las comunidades locales. Bueno, la correspondencia nos revela los mecanismos que explican la gran capacidad de estos grupos familiares para producir élites al servicio del rey y para reproducirse en esas posiciones a lo largo de todo el siglo. A través de la correspondencia vemos la educación y las trayectorias de estos hombres desde la infancia, vemos los apadrinamientos que intervienen, sobre todo por parte de los parientes establecidos ya en las instituciones de la monarquía, sobre todo en los inicios de su carrera, para darles entrada. Vemos el capital relacional de estas familias, es decir, a través de sus relaciones de parentesco amistad, camaradería profesional, en las administraciones, clientelismo ministerial, en fin, cómo utilizan esas relaciones para obtener favores y recomendaciones. Bueno, el ejemplo de cómo se consigue, cómo la familia consigue el ingreso de este Luis Gonzaga, Gastón de Iriarte y Elisa Coetzea, alias Luisito, en las cartas, cómo consigue en un momento difícil, 1789, que Luisito ingrese en un cuerpo de élite, que es la Academia de Artillería de Segovia. Un hecho banal, pero a través de las cartas vemos que se desarrolla en un contexto que no es nada banal y que revela la importancia decisiva en la España del siglo XVIII de tener capital relacional. ¿Por qué? Estamos en un sistema en que el reclutamiento político se hace a través de recomendaciones y de cooptación. Entonces, en este caso, la familia consigue el ingreso de Luis Gonzaga en este cuerpo de élite que luego le va a permitir hacer una elevada carrera en el mando del ejército a través de movilizando recomendaciones y cooptaciones. En un contexto de fortísima competencia entre familias de las élites, entre familias de la nobleza. En aquel caso, en aquella promoción, se presentaron 150 candidatos. Era obligatoria la nobleza para poder concurrir a estas plazas. Por lo tanto, 150 candidatos de familias de la nobleza para solo 11 plazas. La familia, desde la remota aldea, desde la humilde y remota aldea, consigue colocar a Luisito entre esos 11 y además lo consigue una vez que las plazas ya estaban dadas. Lo cual es rizar el rizo, pero eso indica esta importancia del capital relacional para producir élites. En un momento, 1789, en que la corte se ve invadida literalmente por una masa de pretendientes que el rey, primero Carlos III, luego Carlos IV, tienen que expulsar, pedir que se expulsen reiteradamente, porque, dice, perjudican a nuestro real servicio. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto nos muestra quiénes entran en la élite de gobierno y quiénes quedan fuera, quiénes están in y quiénes quedan out, fuera del sistema, quiénes componen la clase política, una clase política de estar recomponiendo, y quiénes no forman parte de la clase política, los borbones. Bien, bueno, estas familias, por lo tanto, tienen una, gracias a su capital relacional, tienen una gran capacidad para reproducirse en las instituciones de gobierno de la monarquía a lo largo del siglo. Habría varios ejemplos que se podrían citar, sin querer abusar de vuestra paciencia, pero, este es Luisito, bueno, está visto. Bueno, aquí, por ejemplo, la familia Idiáquez en las Guardias Reales y el Ejército, pues Juan de Idiáquez y Dieguía funda las Guardias de Infantería Española con Felipe V y, como veis, en los cuadrados representan, es un esquema, pero representan los miembros de su parentela en sucesivas generaciones que son, que tienen una jefatura en las Guardias Reales, ¿no? Es realmente impresionante. Bueno, aquí está el caso de la parentela Ruida Podaca en la Marina y en el Ejército, también hay una multiplicación de cargos, están controlando la entrada a esos cuerpos de élite, se reproducen en ellos. Por último, aquí hay un ejemplo de una amplia parentela donde estarían los Urrutia, las casas Orreli, Aragorri, Castaños y otros personajes de familias emparentadas entre sí. Bien, otro de, esto es un ejemplo, otro ejemplo de lo que nos revela esta correspondencia epistolar y que a mí me ha llamado la atención es la continuidad y la intensidad de las conexiones por encima de la lejanía. Hay toda una historiografía, lo sabéis, tradicional, clásica, con ese corte, es decir, entre ambas orillas del Atlántico, que tiene muchas consecuencias y lo que nos damos cuenta a través de la correspondencia es que en realidad no hay corte ni hay separación, sino que lo que hay es una continuidad, no siempre, pero muchas veces en los intercambios. Esto se ve con este ejemplo sencillo, aquí tenemos los ejemplos, varios ejemplos que he podido detectar a través de las cartas y de los libros de cuentas de esta familia de las mesadas que se envían a la casa nativa, eso son dinero mensual que llega y que llega durante 30 años o durante 40 años de forma continuada. Esto no tiene nada que ver con toda la literatura sobre aquel que se fue del país y llegó a América y al final de su vida viéndose morir se acordó de la tierra que le vio nacer y entonces dejó su herencia bla, 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 eso no existe, no es así, hay herencias pero también hay una continuidad muy intensa a través justamente de la correspondencia epistolar. Bien, por último, bueno, ilustrar otras posibilidades de la correspondencia epistolar y concretamente para la reconstrucción de lo que se ha llamado redes egocentradas, ¿no? Bueno, la lectura cualitativa de una correspondencia como la de Pedro José Gastón de Hidate muestra cosas que vemos bien, unas que vemos muy bien, pero, a primera vista, pero también otras que se nos escapan, que no vemos tan bien, ¿vale? Vemos bien normalmente un núcleo más denso de parientes y amigos que están más conectados entre sí, que cooperan más activamente, alimentando unos intereses comunes y una economía más o menos compartida, ¿eh? Eso lo vemos bien, se escriben con frecuencia, con cierta regularidad, sus cartas transmiten un intercambio intenso de favores, información, capitales, búsqueda de financiación, apadrinamientos, bien, es lógico, esos individuos son centrales, mueven parcelas importantes de la economía de su parentela y de forma sostenida en el tiempo y son el motor central o más central y constante de una economía compartida, ¿no?, de la que se benefician una serie de interesados, es lo que ellos dicen, los que somos interesados, es la forma de definirse. Sin embargo, a simple vista no vemos o mal las relaciones fuera de ese entorno denso, las relaciones más abiertas, ocasionales, que conectan con espacios sociales más heterogéneos. Bien, otras limitaciones del análisis cualitativo, es insustituible, podemos decir, para las distancias cortas, ahí muy bien, pero no llega o le es difícil percibir redes sociales en que interactúan simultáneamente decenas de individuos, incluso centenares de individuos en asuntos, esferas y territorios muy diversos. Ahí la complejidad nos corre el riesgo de marearnos, ¿no? También, también, el análisis cualitativo ve bien las relaciones lo que los sociólogos llaman diádicas, las relaciones de persona a persona, fantástico, pero no tanto las relaciones triádicas, o sea, es más difícil percibir cómo las relaciones con terceras personas afectan a las relaciones entre dos personas. Estoy leyendo ahora la novela Patria de Fernando Aramburu, y entonces, no sé si alguien ha leído, para los que ven la amistad entre estas dos amigas, cómo se ve condicionada por las relaciones de cada una de ellas, de tal manera que siendo muy amigas íntimas acaban siendo enemigas. A todo nos afecta la relación con nuestro entorno, entonces quizás estamos hablando de la relación entre dos personas, pero en realidad está condicionada por otras personas que no figuran en esa ventana, ¿no? pequeño receso. Bien, entonces, la metodología del análisis de redes sociales se puede aplicar a la correspondencia epistolar. Habría que recordar un poco lo que es el análisis de redes sociales en dos palabras, que a mí, cuando trabajamos sobre redes sociales, más que quedarnos en las palabras, lo que creo que es importante es el modo de trabajar. Y entonces se trata de partir, el punto de partida, el partir de la observación del conjunto de interacciones, interacciones efectivas entre individuos para hallar sus conexiones efectivas en un momento dado. Bueno, entonces esta metodología o forma de observar permite superar el uso metafórico del término de red que solemos utilizar, cómo también evitar algunos errores. El error más común al hablar de redes sociales sabéis que es la concepción naturalista, podríamos llamarla así, una concepción naturalista que reifica la red, o sea, que la toma como una cosa dotada de corporeidad, cierta corporeidad, como una formación social definida que actuaría en un campo social. La red conquista mercados, la red se enfrenta con otra red, la red como si sinónimo de grupo. Entonces yo creo que el problema de estas aproximaciones es que el concepto de red y la composición y los contenidos ya están más o menos predefinidos, cuando en realidad tienen que ser el resultado de una observación. Y normalmente están predefinidos y se limitan a la parte de la red más visible, o sea, la más densa, la más evidente. Se ve con frecuencia en los trabajos sobre redes familiares o en los trabajos sobre redes mercantiles. Bien, entonces, con respecto a los usos metafóricos o del concepto de red, lo que hace el social network analysis, el análisis de redes sociales, es desarrollar unos instrumentos analíticos que permiten efectivamente observar interacciones y, a partir de las interacciones, reconstruir el conjunto de conexiones entre actores que interactúan, medir las características de su conectividad a través de una serie de parámetros y representar la red en forma de diagrama, de tal manera que sirva como instrumento para observar la forma de una red. Y también, finalmente, permite comparar la estructura y las características de diferentes redes sociales, si queremos hacer una historia comparativa. Bien, entonces, reconstruir una red egocentrada a partir de la correspondencia epistolar, aquí red egocentrada sería la red de relaciones, el conjunto de relaciones de aquel que recibe las cartas, los sociólogos dicen ego, vale, o sea, egocentrada. Bien, eh, eh, un trabajo que requiere desde luego un epistolario completo, lo más completo posible, porque se trata de ver el conjunto de las personas con las cuales ego está en relación a través de la correspondencia, ¿no? Esta percepción va a tener carencias, sobre todo porque nos va a mostrar la parte de la red, o sea, las personas alejadas geográficamente del que recibe las cartas, y para, entonces, ya para las relaciones en un mismo lugar tendremos que acudir a otras fuentes clásicas de la historia local, por supuesto, notariales, parroquiales, municipales, judiciales, bien, pero me parece que la correspondencia es una fuente irreemplazable para observar las relaciones que articulan las redes sociales y los sistemas más allá del círculo local. Bueno, voy a presentar simplemente un ejemplo de reconstrucción de una red egocentrada a escala de imperio, bueno, es decir, simplemente es algo que publiqué con Lara Arroyo, publicamos hace cinco años igual, ya es suficientemente conocido y me perdonaréis la repetición o el atrevimiento, pero bueno, en la revista Redes publicamos un texto donde intentamos mostrar qué cosas permite ver esta reconstrucción de redes egocentradas que quizás de otra manera no veríamos o no también, ¿no? Bien, pues Lara Arroyo ha reconstruido la red de Juan Vicente de Martí Corena, sería más o menos, este sería el dibujo, digamos, de las relaciones de Juan Vicente de Martí Corena percibidas a través de su correspondencia epistolar en seis meses del primer semestre de 1793. ¿Vale? ¿Quién es de Juan Vicente de Martí Corena? Es un comerciante de origen navarro que sale con sus tres hermanos varones al comercio de las indias, este está establecido en Cádiz, otro de sus hermanos está en Veracruz, Lima, Guatemala y se conserva el epistolario de cartas que recibe Juan Vicente de Martí Corena entre 1780 y 1809, son más de 3.000 cartas. Bien, para observar las conexiones efectivas, las interacciones efectivas, hay que observar en un momento dado, la gente que está interactuando en un momento dado, este momento de la reconstrucción sería el primer semestre de 1793. Aquí se trata de 115 cartas de 37 corresponsales que escriben a Juan Vicente, pero estos corresponsales hacen mención a 201 personas con las que interactúan y de las cuales hablan en sus cartas a Juan Vicente, Martí Corena, en la medida en que afecta a este o que le concierne. ¿De acuerdo? Entonces, para el análisis de redes sociales y la reconstrucción de una red de la red centrada, es importante recuperar todas las referencias de la correspondencia a terceras personas para aproximarnos a la forma, la extensión y la estructura de la red. Estos individuos se encuentran muy dispersos geográficamente en una enorme pluralidad de lugares, Cádiz, Madrid, Veracruz, Lima, Guatemala, La Habana, Buenos Aires, Pamplona, Vitoria, Segovia, Echalar, Málaga, Alicante, etcétera, etcétera, muy dispersos, pero interactúan simultáneamente en diferentes espacios, también en diferentes actividades o sumando diferentes objetivos, ¿vale? Y en este momento, primer semestre de 1793, a través de estas relaciones se están moviendo diversos asuntos e intereses. Por supuesto, está como elemento continuo lo que es el flujo mercantil de todos los intercambios mercantiles. Pero, como bien dice Zacarías Mutuquías, al observar la red de Belgrano, en Buenos Aires, hablamos de comerciantes, pero el 80% de lo que intercambian no son bienes o dinero, sino son favores. Entonces, son comerciantes que son más que comerciantes, como cualquiera de nosotros, somos más que investigadores o más que profesores, ¿no? Entonces, en este momento destacan dos asuntos por los cuales se movilizan unos cuantos actores, se trata de obtener una ejecutoria de nobleza en el Consejo Real de Navarra, en Pamplona, para uno de los hermanos, Juan Bautista, para que se pueda casar con la hija de un hombre importante en América Central, el Marqués de Isinena, en Guatemala, que es la figura central de una parentela que acapara más del 90% de los cargos de gobierno en América Central, según el trabajo de Teresa Giraldés, ¿no? Bien, pero le dice, bueno, para casarte con mi hija no te basta con la hidalguía universal que tienes por venir de donde vienes y no que tienes que venir con una ejecutoria de nobleza para que pueda recaer en ti el día de mañana el mayor algo, etcétera, etcétera, condición. Entonces, claro, rápidamente escribe y hay que actuar y movilizarse y conseguir como sea esa ejecutoria lo más rápidamente posible. Y luego la segunda cosa que moviliza especialmente en ese momento a los contactos es obtener en la corte una comandancia en la audiencia de Lima para otro hermano que es Juan Miguel Martí Corela. ¿De acuerdo? Bien, no podemos entrar en detalle pero sí voy a utilizar el diagrama para mostrar qué nos muestra esta reconstrucción desde el punto de vista de la figura o la forma de la red. Aquí, en este diagrama podemos percibir un núcleo más denso compuesto por individuos que están más relacionados entre sí, más conectados y unas partes que están más alejadas bueno, esto más o menos, unos individuos que están más conectados entre sí y partes más alejadas de la red de ese núcleo denso. Sí, bueno, aquí podríamos discernir entre estos individuos que están más conectados entre sí. Lara Arroyo lo que ha hecho es mostrar, simplemente poner en valor los nodos o individuos que tienen en puntos grandes que están más conectados entre ellos. Bien, normalmente son los que se ven a simple vista como hemos dicho antes en un análisis cualitativo son los que se ven más fácilmente a simple vista porque están a menudo ahí. estos individuos ocupan una posición central en la circulación de recursos, de noticias, de favores, cumplen funciones múltiples, o sea, están en muchos asuntos más regularmente con más, con prestaciones más diversas, ¿no? Son un motor de los intercambios y se ocupan de diversos asuntos simultáneamente. También triangulan relaciones movilizando a otros individuos en favor de la causa común y hacen a menudo de mediadores, ¿no? Bien, normalmente hemos dicho, hemos hablado antes de las relaciones más alejadas, aquí me puedo perder fácilmente, si, un momentito, hay otras relaciones que son, que están más alejadas más periféricas de la parte más densa de la red o incluso aquí ya, aquí tenemos una serie de individuos que no están conectados por los demás, o con ninguno de ellos, ¿no? Y también con el como cuando el tema tiene nada, o a ver el tema de ellos es que se divide a la de las personas, ¿no? Bien, entonces, ¿sabéis que en cuanto Mark Granobetter en su trabajo conocido sobre la fuerza de los lazos débiles explicó a la hora de hablar del funcionamiento de estas redes sociales como, digamos, las personas que están más conectadas entre sí habitualmente, o sea, los parientes y los amigos que son parientes y amigos entre sí, normalmente acceden a los mismos recursos, comparten los mismos recursos, comparten las mismas ideas, comparten las mismas opiniones, mientras que unas relaciones, una relación alejada de ese entorno denso, un lazo que llama débil, una relación ocasional, puede abrir a ese grupo hacia nuevas expectativas, nuevas ocasiones de obtener recursos, otras ideas, diferentes opiniones, ¿vale? Esto es una teoría, es una teoría conocida. Bien, un momento, aquí podríamos decir que en nuestro caso, en nuestro caso, estos lazos fuertes que están más relacionados entre sí, complementan la teoría de Granoveter en el sentido de que son individuos, son actores que tienen tal grado de movilidad geográfica y social con acceso a fuentes de riqueza y de poder que cumplen en gran medida dentro de sus redes sociales la función que Granoveter atribuía a los lazos débiles como forma de acceder a otros recursos. Estos lazos fuertes por su ubicación en, o su acceso a las fuentes de riqueza y de poder, pues cumplen esa función también. a su vez también la correspondencia epistolar nos muestra cómo estos lazos fuertes movilizan sus relaciones. Son individuos que a través de sus propias trayectorias, ya sea en los negocios, ya sea en la administración real, tienen muchas relaciones más fuertes o más alejadas que pueden movilizar en favor de los suyos. Bueno, aquí simplemente un poco los nombres de estos individuos más conectados entre sí, no voy a entrar en el detalle y sí mostrar cómo a menudo hay individuos que están conectados con la parte más densa de la red que juegan un papel de mediadores hacia otros individuos que no están conectados con los demás sino que para conectar con Juan Vicente Martí Corena o conectar con otros individuos pasan a través de un mediador como puede ser este. Estas figuras de mediadores en este caso hay un mediador político que es Arozarena que está actuando en la corte para mover todas las relaciones para conseguir la comandancia de Lima pero en otros casos son sobre todo en las redes mercantiles son digamos factores o agentes de confianza que representan a la casa de comercio en un territorio y por lo tanto canalizan el flujo de productos y favores en ese territorio lo cual da lugar a una forma de estrella. Bien voy a concluir porque yo creo que ya es tiempo voy a intentar concluir con unas conclusiones generales sobre lo que nos permiten estos dos acercamientos tanto cualitativo como de reconstrucción de redes egocentradas al funcionamiento de estas redes de actores a escala de imperio. Yo personalmente creo que lo mejor en estos que desde luego es combinar ambas lecturas ambos análisis tener una percepción global de lo que puede ser una red social para también sabernos situar y hacer unos análisis cualitativos mejores pero es muy importante mirar con detalle que contienen esas interacciones. Bueno en primer lugar yo creo este tipo de métodos permite reconstruir redes de actores conectados entre sí pero a través de sus interacciones efectivas no a través de relaciones nominales. También permite observar la relación entre actores o sea los individuos que interactúan cooperan o se enfrentan en cada momento entre los individuos y la producción de historia o sea la producción de su producción de historia la producción de su propia historia el resultado de su acción. También a través de la correspondencia epistolar nos permite conectar las redes de los individuos y sus dinámicas con el sistema con las estructuras las normas las instituciones y por lo tanto creo que nos permite plantear cómo en sus encuentros e interacciones en sus dinámicas se producen cambios estructurales o no permanencias. También creo que la correspondencia epistolar aunque sea la correspondencia de un individuo con sus relaciones por lo tanto algo particular siempre un punto de vista particular nos procura un principio de globalidad en la investigación ¿en qué sentido? En el sentido en que nos permite observar cómo se conectan historias que tradicionalmente nuestra historiografía presenta como desconectadas entre sí como encasilladas en localidades separadas en temas ítems separados historia económica social política cultural etcétera entonces por ejemplo creo que permite superar la historia localista al observar las conexiones entre lo local y lo global por ejemplo que en relación existe entre el vínculo con la monarquía y la construcción de hegemonías locales o la formación de las élites provinciales también nos muestra cómo se conectan las diferentes esferas lo económico lo político lo social lo cultural o sea cómo los individuos que actúan simultáneamente en diferentes esferas las están conectando en cada momento y en cada lugar y con qué significado por ejemplo lo que puede ser las conexiones entre los negocios y el privilegio político y creo que esto nos permite es una vía un camino para escribir la historia desde los mismos actores que la producen porque observando sus interacciones podemos acercarnos a sus lógicas internas y por lo tanto a la coherencia de lo que están produciendo a través de sus interacciones yo creo que esa coherencia me parece un principio de inteligibilidad que nos permite a la hora de escribir historia entender mejor cómo se conectan las cosas yo lo dejo ahí de acuerdo aplausos 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 aplausos